¿Es realmente que mató a alguien, señora, concretamente, su hijo? No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer porque... ¡Cense a las evidencias! ...todo lo que lo conocieron desde chiquito, todo, la que vive mucho de los animalitos, todo, nunca fue capaz de... ¿Le confesó alguna vez algún crimen? ¿Le dijo que sí? ¿Le dijo que era inocente totalmente? Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Pilato salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo, no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Carlos Robledo Puch nació el 19 de enero de 1952. A los 20 años fue condenado a reclusión perpetua por 11 homicidios, 17 robos, 2 raptos y 2 hurtos. Desde 1972 está encerrado. Ahora vive en el pabellón 1 de la unidad 26 de Olmos y jura que no quiere morir tras las rejas. Su vida puede leerse en el libro de Rodolfo Palacios, también verse en la película de Luis Ortega. Todo trata sobre su pasado. Ningún juez se atreve a firmar su libertad. Nadie confía en que pueda cambiar, salvo un hombre que supo ser agente penitenciario y ahora predica la palabra de Dios. Esta es la historia del asesino más famoso de todos. Esta es la historia del pastor que espera al ángel caído. Yo, digamos, encontré a Dios en el año 76 y me hice penitenciario en el año 84. Yo fui con el motivo de predicar el Evangelio. Tuve que hacerme penitenciario porque en esa época no había otra forma, ¿no? Ya no te dejaban entrar si no eras católico. Yo a Carlos Robledo Puy lo conocí hace muchos años en la unidad 2 de Sierra Chica. Era joven todavía, éramos jóvenes ambos. Y bueno, él quería acercarse a la religión, había comenzado con la iglesia católica. Estaba un poquito enojado en esa época con el cura de ahí, con el obispo. Robledo casi siempre estuvo enojado en esa época, ¿no? Cuando era muy joven. Y comenzó a estar en el Evangelio, comenzó a leer la Biblia, comenzó a estar dentro de un pabellón evangélico, comenzó a querer cambiar de vida, ¿no? Bueno, una de las cosas que él desarrolló en la cárcel es jugar al ajedrez y lo hace realmente muy bien. De hecho, competía, ¿no? Competía, es muy competitivo, ¿no? Y bueno, entonces nosotros pensamos cuando le abrimos la puerta para que él venga aquí a la granja con nosotros que podía ser una buena opción para que él siga creciendo, siga avanzando. Todo lo que yo más o menos veía con respecto a él y su forma trataba de ubicarlo aquí dentro, ¿no? Pero claro, él tiene su personalidad y tiene pensamientos muy claros de lo que quiere, lo que desea y no se mueve de eso. Pero la idea acá es que muchos de los chicos yo les decía cuando venga Robledo van a jugar al ajedrez, cuando venga Robledo... Y todo estaba entusiasmado, practicando para ganarle, ¿viste? Juan Zuccarelli se acercó a Dios en 1976. Más de 35.000 personas en contextos de encierro pasaron por su vida. Y la mitad de la población penitenciaria de la provincia de Buenos Aires lo tiene como referente. Quienes lo conocen dicen que no le teme a nada y que el pastor tiene otro mandato. Remediar la vida del hombre que lleva 50 años detenido. Yo recuerdo que un día estaba en casa hablando con mi hijo y me decía, papi, pero no lo podemos dejar morir en la cárcel, ¿no? Y me mató eso, no es mi condición. O sea, no quiero eso, pero tampoco tengo la autoridad para traerlo. Y ahí comenzamos a hacer los trámites. Tuve que ir a charlar personalmente tres o cuatro veces allí al juzgado de San Isidro a la Cámara me dieron el expediente de él que era un expediente muy amplio con problemas psiquiátricos, ¿no? Y este juez me dijo, lealó, no, ya los conozco. Yo lo leí y dice, no, pero no podemos. Y bueno, yo le dije, ¿por qué no le hace otra vez? No hace y no se estudia. Así que si no era mayo, era por ahí del 16, lo trajeron de Sierra Chica. Y esa es la imagen de Robledo Puig, el ángel de la muerte hace instantes. Hoy es el día de, primer día en libertad transitoria para Carlos Eduardo Robledo Puig, para todos conocidos como el ángel negro. Muchos kilómetros en esa camioneta. Y se puso remales, ¿no? Porque en su pensamiento él me decía, pero yo no soy un asesino ahora. Yo cambié, yo no voy a hacerle nada de nadie. ¿Por qué me hacen esto? La gente no me quiere matar, la gente me ama a mí. Él decía eso, ¿no? Y estaba muy mal por semejante viaje. Y le hicieron todos los estudios psicológicos en el juzgado de San Isidro. Y se lo llevaron. Y ahí no quedó tan bien la relación. Porque él pensó para mí que yo había hecho eso, ¿no? Que yo lo había hecho traer así y todo, en su mente, porque no tengo nada que ver. O sea, eso lo hizo el juzgado. Yo lo que pedí era para mejorarlo a él, porque por ahí había mejorado en algo en su problema psiquiátrico y psicológico y podíamos traerlo. Pero no fue así, no fue así, ¿no? La Granja Cristo, la única esperanza, está ubicada en el kilómetro 25 de la Ruta Provincial 11, en la localidad de Magdalena. Tiene 96 hectáreas y es un lugar de tránsito para ex internos e internos. En los últimos 22 años pasaron 680 personas por aquí. En este pedazo del mundo, el detenido encuentra hogar, trabajo y contención espiritual. Este lugar tal vez sea el único rincón del planeta donde en ángel caído pueda hallar paz. Una vez yo recuerdo que vino un extranjero a vernos y me dice, ¿cuántos evangélicos hay en las cárceles de la provincia? Ahí, ponerle, eran, en ese tiempo eran como 12.000 personas. Me dice, ¿tantos evangélicos caen presos? No entendía que se convertían en la cárcel. ¿Viste? Creía que el evangélico lo metía en preso. Hay muchos que van por conveniencia. Por supuesto que sí. La mayoría. Porque no quieren que lo maten, que lo violen, nada. Pero después ellos ven el trato y ven como Dios obra en su vida y ven la posibilidad que tienen. Entonces van cambiando, van siendo transformados. Vengo de una familia bastante complicada, ¿no? Con la violencia. También mi vida marcada por el alcohol, por las drogas. Y bueno, esa vida me llevó a perder trabajo, a perder amistades, a perder mi matrimonio. Quedo en situación de calle y yo acá llegué sin esperanza, ¿no? Sin... Pensando de que, bueno, ya mi vida no... No iba a tener más sentido. Y cuando llegué acá, me encuentro con... Con todo este campo y de a poco fue... dándome ganas de estar bien. El silencio acá es... Es muy fuerte, ¿viste? Ahora vamos para... Donde están alojados los muchachos que están acá. A ver... Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hugo Biancarulo sabe de lo que habla. Estuvo en prisión más de 40 años. Robó, asesinó y aprendió los códigos de la tumba. Allí conoció a Robledo Puch. Él confía en su salvación. ¿Cuántos años tuviste, Puch? Yo estoy de 40. Es el segundo. Llevaba más... Llevaba Robledo Puch llevaba dos años más que yo. ¿Vos lo cruzaste a él estando en prisión? Sí, yo lo conozco de hace muchos años. Del año 75 lo conozco a él. ¿Crees que es posible que una persona como él, con la personalidad que tiene y con los años que estuvo preso, pueda venir acá y encontrar su redención? Sí, totalmente. Porque yo lo conozco y hasta te puedo decir como piensa, Robledo. Robledo es un hombre que es muy inteligente, pero no le han dado la posibilidad de reinsertarse. No lo han ayudado como debe ayudar una persona. Porque vos te congregás en una iglesia y te cambia la vida. Yo te digo que te cambia la vida. Yo era un loco, un asesino, un ladrón, un delincuente bárbaro. Pero Dios me cambió hasta mi manera de hablar, mi manera de pensar, de ver las cosas. Yo tengo otra visión de la vida hoy en día. Y creo que Robledo es un hombre inteligente y creo que va a poder funcionar acá a él. Yo quiero decir, lo que a él le hace falta es lo que me hacía falta a mí, que hoy lo tengo. Así que a él le hace falta eso, esto le hace falta. Ya han pasado más de 72 horas desde el intento de fuga y posterior motín. La cárcel de Sierra Chica es tierra de nadie. Todos los pabellones están tomados. Existen cuatro bandos, entre los más de mil reclusos. Los enfrentamientos son continuos. Robledo Puch pasó parte de la condena en Sierra Chica. Allí atravesó uno de los motines más sangrientos de nuestra historia. Se salvó porque estaba en el pabellón para homosexuales. Este es el pabellón de homosexuales que están siendo trasladados a la capilla, que era el lugar donde ellos habían negociado que se iban a resguardar. El de homosexuales y el de evangelistas. Ahí está la capilla, donde están entrando. Todo el grupo del pabellón de homosexuales. Si en la calle Robledo carga el cartel de asesino serial, en prisión, los internos lo discriminan por su condición sexual. El tema es el legajo. O sea, no creo que ningún psiquiatra o psicólogo del juzgado, del servicio penitenciario, se jueguen en poner la firma por el estado de él. Aunque nosotros le decimos, quédense tranquilos, no semos responsables. Todo lo que haya que hacer, ¿no? Y es problema mío, digamos, de la tranquera para adentro, es problema mío. Ustedes vieron que no hay una seguridad, nada, somos nosotros. Y creo que está Dios acá. Y la idea es que Dios lo contenga, que Dios lo bendiga, que Dios lo... Como decimos nosotros en broma, que Dios lo ayude, ¿viste? Y la gente nuestra, gente que está preparada, gente que ama, gente... Él hace muchos años que no recibe amor, ¿viste? Que nadie le abraza, que nadie con amor. Pues el tipo que lo abraza no es para sacarle una nota, para filmarlo, para decir, este es el ángel de la muerte. Entonces, él siempre se sintió usado, ¿no? Yo creo que Robledo puede ser perdonado, puede ser cambiado, transformado, y puede aún ser una persona que conviva en la sociedad con todos sus problemas. Si se lo cuida, si se lo ayuda, si se lo ama, si se le da la oportunidad. Allí donde reina la muerte y la violencia, ¿puede hallarse la luz? ¿Puede salvarse el alma de un asesino? La vida de Carlos Robledo Puch estuvo marcada por la violencia. Los crímenes que cometió son los demonios que aún lo persiguen. Tal vez el pastor Juan sea el mensajero de lo imposible. y pueda rescatar del infierno al ángel caído. Yo me acuerdo que estaba en la leonera de Olmos y había presos realmente malos, malos, muy malos, y complicados. Entonces, el Señor me dice, ahí estoy yo. Cuando vos ayudás a esos tipos, me está ayudando a mí. Y eso me cambió, cambió mi vida, cambió mi mente, cambió mi pensamiento, la forma de mirarlo. Yo quiero estar donde hay necesidad, donde puedo ser de ayuda, donde puedo bendecir a alguien. La gente que traemos acá, la verdad, no las quiere nadie. Pero yo sé que Dios los ama, Dios los ama, y si yo quiero parecerme a Él, tengo que amarlos profundamente. Tengo el varón de 28 delitos. Aparte de los 12 asesinatos, ¿verdad? 11. Me condenaron por 11. ¿Te quisieron linchar? Sí, me quisieron linchar también. Sí. Pero Dios no los permitió. Gracias. Gracias.